Hola, hola familia, ¿cómo están? Saludos, bendiciones. Familia, hoy nos vinimos a lo que es el río Jiménez en compañía de mi amigo y capitán Rodolfo. Bueno, nuestro amigo nos contactó en estos días, hemos estado conversando y él me dijo Kenny, vengase para acá para hacer un bonito tour aquí por el río Jiménez. En estos días atrás lo visitamos en otro sector del río, hoy venimos a otra parte. Mi amigo Rodolfo, ¿qué especies puede ser que nos podamos arrancar aquí por esta zona? Aquí, Kenny, lo principal es la machaca. Principal machaca. Ajá, aquí sale guapote. Guapote. Roncaor. Roncaor. Govalo. Govalo. Malometa tuba. Ajá. Y también mojarrita. Mojarrita. Y sábalo. Y sábalo. Y sábalo. Este tour, más o menos, el recorrido de cuántas horas es? Kenny, más o menos como ocho horas. Ocho horas bajando el río. Esperemos tener suerte en este día pegando alguna de esas especies que andamos buscando en compañía de nuestro amigo. Hoy traemos el equipo de pesca familia, el Shimano SLX, tamaño 151, cañita rapala, una de, este, vean acá, voy a mostrárselas, una piné de 5.6 pies ideales para este tipo de pesca que vamos a realizar. Y no nos pueden faltar siempre los señuelitos dúo, ¿verdad? Que siempre los andamos trabajando en lo que es este tipo de pesca. Mi hermano, recomendación de tipos de señuelos que funcionan en este tipo de río, que usted ha visto que ha resultados? Paseantes. Paseantes, ¿verdad? Es como lo más práctico. Paseantes. Y señuelitos que undan un poquito también. Ahí media agua. Ah, media agua. Señuelitos que undan media agua. Bueno, familia, sin más, acompáñenos en esta aventura de pesca hoy aquí en el río Jiménez. Es pura vía. Solo vean, familia, la travesía aquí con nuestro amigo Rodolfo, río Jiménez. Ya los rápidos que vamos a cruzar a distra, ¿verdad? Usted qué manera y qué lindo este paraíso. ¿Verdad que el de Maldo? Sí. Está bien, ¿verdad? Aquí va nuestro amigo Kenny. Mira, te decimos las necesitas allá. Mientras yo voy a cruzar el bote aquí por esta pasadita. Está un poco fea, entonces no queremos arriesgarnos. Y ya los ha lefto. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tenemos la primera chaca, familia. Ahí tenemos la primera chaca. Ya papi, ya. Ya, ya, ya. Está peleonada aquí. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Está poniendo bueno esto, mi hermano. Ya. 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 Qué buena estaba esa, Kenny. Esa era un cabrón. Sí. Ahí quedó grabado el case, sí. Sí. Veale, la escama. Mire, le brancó la escama. Vea. Estaba buena buena esa machaca. ¿Qué? Esta correntadita que sale ahí. Se la jugó bonito, mi hermano. Uy, ahí está. Uy, men. Sí, pero ¿qué está pasando? Oiga, men. Grande. Grande. Tenemos de nuevo a Kenny con otra machaquita. Uy, una guabina. ¿Una guabina es Kenny? Vean ahí, familia. Solo nos saltaba esa especie con el dúo. Vean ahí, guabina. Un guabinón es Kenny. Un guabinón, no es. Qué manera. Urabía. Vean ahí. Vean ahí. Vean ahí. Vean ahí. Que buena es esa. es que están cagando los monos familia nos van a cagar más bien a nosotros mallita que buena que está esta machaca es parte de que tengamos esta machaca pegada familia donde ustedes vean cagando unos monos es machaca fija y así fue que buena aquí tenemos trabajando con el equipo el Shimano SLX 151 cañita rapala de 5.6 fija familia apenas para este tipo de pesca ya casi mi hermano dejémosla que se canse completamente cuidado porque con la malla se la podemos buena machaca familia voy a subirla ahí se fue que tablón veanlo familia así es veanlo calidad de machaca familia bueno vean aquí tenemos esta buena machaca que agarramos gracias a la cagada del mono la pesca como ustedes han visto en el video ha estado difícil sin embargo íbamos pasando por ahí entonces vimos que los monos están cagando y siempre en esos momentos cuando los monos están cagando siempre nos salvan la tanda así que aquí está bueno y también nos salvan la tanda señuelito dudo que no perdona veanlo de aquí pura vía familia no olvides suscribirte a nuestro canal Arce Fishing activa la campanita de notificaciones selecciona todas y así estarás al tanto de todos nuestros videos dale like y recuerda compartir lo que es uno verdad uno se pone delicado porque el mono lo caga a uno y esa bandita machaca uno se las come después de que se comió la mierda al mono porque eso es lo que está esa machaca ahí como loca está con la jeta abierta comiendo esa mierda pues es que sabe tan rica bueno eso es cuchado yo nunca la he probado ¿con la chaca? no pero aquí se me ha fijado un lado y todo no se puede sí sí que cual era verdad hágase como tirándose para este lado porque ahí no paso yo ¿o sí? sí 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 mi hermano no entiendo por qué no prendí cámara yo ahí qué loca esa machaca quiso echárselo al hombro pues no se lo aguanto jajaja déjese remancillo vamos a ver chiquitita chiquitita tengala ahí ah se soltó solita ¿es ahí? sí chiquitita 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 Varios ataques le hizo ahí. Ahí tenemos a nuestro amigo Rodolfo trabajando Paciente Duo Pencil 85, color verde. Salón ahí. Dale, mi hermanito. Familia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta aventura de pesca. O en compañía de nuestro amigo Rodolfo, aquí en lo que fue el río Jiménez. Bueno, familia, como ustedes vieron en el video, empezamos la mañana con muy poca actividad. Después, en lo que es el transcurso de la tarde, se activó bastante lo que es la machaca. Por ahí tuvimos, familia, bueno, cualquier cantidad de enganche. Lamentablemente la cámara, muchas de esas capturas no las pudimos grabar el enganche. Algunas se nos soltaron. Tuvimos por lo menos unas tres a cuatro machacas bastante grandes. Aparte de la que sacamos ahí, la que nos salvó la tanda, la cagada del mono. Porque si el mono no hubiera cagado en ese momento, no la hubiéramos podido sacar. Eso es súper efectivo, familia. Lo decimos en son de broma, pero no es una broma. Es una realidad. Cuando usted ve que un mono está cagando, ahí están las machacas. Y fijo, se te van a enganchar. Así que, familia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día de pesca. Si este video te ha gustado, regálanos un like. Déjanos un comentario de la pesca que realizamos. También, familia, comparte el video con sus amigos. Familia, si nos pueden regalar un like en la página de nuestros patrocinadores. Uniforme Santa Fe, regalarte las Américas. Y si ustedes quieren adquirir algunos de los equipos de pesca que estamos utilizando. Los señuelos Duo, los equipos Shimano, ya los pueden encontrar en Ciclo Deportes Madrigal, familia. En Ciclo Deportes Madrigal te ofrecemos todo en equipo para pesca. Carretes, cañas, señuelos de las mejores marcas como Rapala, Shimano y Duo. Y si lo que andas buscando es repuestos para bicicleta o motocicleta, no te ocupes que acá los encontrarás. Además, puedes adquirir también implementos como cascos, guantes, chalecos y más. Visítanos, estamos ubicados en Río Jiménez de Huásimo a tan solo 12 minutos de la Ruta 32. Somos Ciclo Deportes Madrigal. Familia, muchísimas gracias siempre por el apoyo que nos están dando. Nos vemos hasta la próxima aventura pesca aquí con nuestro amigo Rodolfo. Pura vía, mi hermano, gracias por habernos traído a esta aventura acá en el Río Jiménez. ¿Qué tal hacer, Kenny? Salúdame a la gente ahí. Pura vía, familia. Denle un like al video. Salúdame a la gente.